Descubre que hace que el miembro de BTS, Jimin, sea el enamorado favorito de todos. La banda de chicos BTS es sin duda el equipo masculino de entretenimiento de K-pop más querido y apreciado que tenemos en el mundo en la actualidad y todos los miembros del equipo han trabajado muy duro en todos estos años para convertirse en la sensación que son hoy. Los gustos de Jung, Suk, Jimin, V, Suga, RM, Jin y J. Hopson literalmente objetivos de escuadrón en el sentido literal del término y nos encanta la música de buena calidad que producen desde su final. Bueno, en lo que respecta a la buena apariencia y el encanto, una persona a la que le encanta cautivar a las mujeres de todo el mundo es Jimin. No es ningún secreto oculto que innumerables mujeres de todo el mundo están enamoradas de Jimin. Pero hey, ARMY, ¿alguna vez han hecho una lluvia de ideas cuando se trata de pensar qué lo hace el enamorado de todos? Bueno, es su cociente de estilo y su naturaleza dulce junto con sus habilidades de conversación fluidas lo que lo convierte en un gran favorito entre el ejército de todo el mundo. Bueno, no hay sorpresas por adivinar que las chicas de todo el mundo se burlan de él de verdad.